La primera vez que yo escuché Saifo Ventiless, ya tenía bastante rap. Estaba yo buscando qué bandas habían tocado en el extranjero, en especial en algún festival europeo, para mi sorpresa, ya había ido a tocar Saifo Ventiless. Comencé a buscar música de ellos y bueno, desde ese día fue que me comenzó a gustar la banda, y hasta la fecha, es una excelente banda para mí. Gracias por ver el video.